La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Antonio Guerra de la Espriella por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. La Sala Especial de Instrucción encontró pruebas de su aparente vinculación con los actos de corrupción que se presentaron en el 2012 en los contratos para la construcción de la Ruta del Sol 2. Al parecer, Antonio Guerra hizo parte de un grupo de congresistas que recibieron dinero de la multinacional brasileña para que, con sus gestiones ante diferentes entidades, lograran quedarse con los contratos. Uno de ellos habría sido el otro sí que se firmó para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en norte de Santander, sin que se adelantara una licitación pública como obliga la ley. En contra de Antonio Guerra declararon Otto Bula y el también excongresista Bernardo Miguel Elías, quien ya fue condenado a seis años de prisión por el caso Odebrecht. El exsenador de Cambio Radical tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias.